¿Qué tal? Buenos días a todos. Es para mí un gusto participar nuevamente en el curso que organiza cada año el doctor Preciado. Es un honor. Y ahora hablaré un poco sobre el intervencionismo coronario complejo y en oclusiones totales crónicas. Hay que reconocer que el intervencionismo coronario está cambiando. Miren, estos son datos del 2017 de Estados Unidos y miren cómo ya el intervencionismo fácil, el de lesiones que nosotros los intervencionistas le decimos tipo A, que solo tenemos que poner un stent, ya representa la minoría de los procedimientos y que ya la gran mayoría de la intervención en países desarrollados realmente son procedimientos más complejos, bifurcaciones, tronco, oclusiones totales crónicas, enfermedad multivaso. Y un buen estudio que hace un resumen de la intervencionismo coronario complejo es este estudio que se llama Sintax 2, que a todos aquellos que estén interesados les recomiendo leer, que se diseñó hace unos ocho años y que este estudio resume muy bien los avances que había en el campo del intervencionismo en los últimos 20 años. Primero vamos a empezarlo a desmenuzar. Primero apareció lo que es el heart team, el discutir con el cirujano la enfermedad coronaria compleja. Escoger en base a un score clínico aquellos pacientes en donde el intervencionismo tiene más probabilidades de ser exitoso. Utilizar la revascularización guiada por fisiología, utilizar buenos stents, cada stent que nosotros ponemos, optimizarlo por imagen y abrir las oclusiones totales crónicas. Todo esto que acabo de decir es la estrategia del estudio Sintax 2. Y aquí les muestro los resultados del estudio Sintax 1 contra los resultados del estudio Sintax 2. El estudio Sintax 1 a su izquierda muestra la incidencia acumulada de eventos adversos en pacientes con enfermedad multivaso aleatorizados a cirugía de revascularización, que es esto que dice Kavach, o intervencionismo el que se hacía antes, que era guiado por angiografía y poniendo stents de primera generación sin utilizar fisiología, sin utilizar ibus y sin abrir oclusiones totales crónicas. Y esto que ya se publicó hace 10 años, miren cómo en estas condiciones el intervencionismo sí es claramente inferior a la revascularización quirúrgica. Y por eso, bueno, las guías de práctica clínica no nos dan clase 3 a los intervencionistas para tratar pacientes con enfermedad multivaso. Pero miren cómo en el estudio Sintax 2, publicado hace dos o tres años, nos comparamos contra el intervencionismo del estudio Sintax 1. Por eso este 17.8 es lo mismo que aquí, 17.8. Y lo que vemos que es que todas estas cosas que les acabo de comentar, que es oclusiones totales crónicas, se le aclaran mejor a los pacientes, utilizar imagen, fisiología y buenos stents, nos disminuye significativamente la probabilidad de que tengamos eventos en comparación con el intervencionismo de antes, ¿no? Y algo que es interesante es ver cómo con el intervencionismo, siguiendo la estrategia del estudio Sintax 2, pues parece ser no inferior a lo que obtendríamos con cirugía. Y si bien es una comparación indirecta, esta editorial del Dr. C. Royce de hace un par de años, nos muestra cómo seríamos aparentemente no inferiores a la revascularización quirúrgica si hacemos todas estas cosas que ya hacemos en el intervencionismo coronario complejo. Este es un caso que a mí me gusta mostrar, es un caso que tiene enfermedad coronaria multivaso, en donde tiene una lesión intermedia en la descendente anterior, una lesión severa en este gran ramo intermedio, dos lesiones severas hacia el óseo de estas dos obtusas marginales y una lesión severa hacia lo que es el nacimiento de esta gran posterolateral. Si este paciente hubiera sido aleatorizado al estudio Sintax 1, posiblemente se hubiera tratado la descendente anterior, esta y la derecha o solo el ramo y la posterolateral o cualquier combinación que nosotros por angiografía hubiéramos decidido. Sin embargo, este paciente fue aleatorizado al estudio Sintax 2, en donde se utilizó fisiología coronaria y con la misma guía de depresión se evaluaron todas las arterias y la única arteria que fue funcionalmente importante fue el ramos y bueno, solo la única lesión que tuvimos que tratar es esta, las otras se dejaron a tratamiento médico y este metanálisis, que también ya tiene 4 o 5 años, pero a mí me gusta mostrar que incluye casi 50 mil pacientes, nos dice que cualquier estrategia de revascularización que hubiéramos usado nosotros, si lo hubiéramos decidido revascularizar a este paciente guiado por angiografía, en comparación con abrir la guía de depresión y darnos cuenta que solo teníamos que tratar una de todas estas arterias, si nosotros decidimos utilizar la angiografía en comparación con fisiología, estamos incrementando en un 70% el riesgo de eventos, en un 105% el riesgo de infarto y en un 64% el riesgo de muerte para los pacientes y estos son datos pues obviamente muy sólidos y duros, ¿no? El uso de la fisiología, dada esta evidencia contundente a favor de la fisiología, se ha disparado en primer mundo, miren como ya en este gran registro publicado en este año de muchos hospitales de Estados Unidos de casi 18 mil pacientes, la utilización de fisiología en todos los pacientes que van a sala de hemodinámica ya está en torno de un 18 o 19%, mientras que en la intervención prácticamente 3 de cada 4 intervenciones en Estados Unidos ya se guían por la guía de depresión y esto tiene un efecto duro en este estudio, por ejemplo, en mortalidad, ya que en aquellos pacientes en quienes utilizó la fisiología en comparación con la angiografía se disminuyó en un 43% el riesgo de muerte a un año y esto es algo que pues siempre tenemos que tener en mente y es un punto duro a enfatizar de la utilidad que tiene la fisiología coronaria porque disminuye significativamente el riesgo de muerte de nuestros pacientes. Ahora cambio un poquito de área, este es un meta análisis que se publicó este año de la utilidad que tiene ultrasonido intravascular en comparación con la angiografía para guiar nuestras intervenciones. Este es un meta análisis reciente que incluye los 10 estudios selectorizados que tenemos de pacientes en donde la intervención percutánea se guió o por angiografía o por imagen intravascular, estos son 5 mil pacientes y lo que se observa en este meta análisis es que al año en comparación con el grupo guiado por angiografía el uso de AIBUS disminuyó en un 48% el riesgo de muerte. Entonces realmente si uno se pone a ver la reducción de muerte que producen tanto la fisiología como la imagen intravascular pues son prácticamente una reducción a la mitad de la mortalidad y esto es más de la reducción en la mortalidad que tenemos con la aspirina en el contexto del infarto. Entonces realmente no hay un pretexto más que entrar al terreno de la cuestión económica para no utilizar la fisiología y la imagen en nuestros cateterismos. Ahora ya entrando un poquito en lo que es el intervencionismo de CTO que esto lo irán viendo las diapositivas que son chronic total occlusions, occlusiones totales crónicas. Esto es algo que pues empezó más o menos en el año 95 y es un intervencionismo que poco a poco ha ido madurando y en el momento actual pues ya vemos varios operadores en el país que podemos utilizar los materiales y se ha desarrollado pues el expertise para utilizar estas técnicas y poder abrir arterias que antes no se podían abrir. Algo que ha sido muy importante en el desarrollo de la de la del paradigma del intervencionismo de las oclusiones totales crónicas ha sido esto que se llama el abordaje híbrido en donde cambiamos de diferentes estrategias por de vía anterógrada o retrógrada para poder abrir las arterias. Estas son las maneras en las que nosotros los intervencionistas cruzamos las oclusiones totales crónicas, lo hacemos escalando guías de manera anterógrada, entramos al espacio subintimal y después reentramos a la luz verdadera de instalar la oclusión o si montamos un sistema retrógrado por ejemplo si es una oclusión de la coronaria derecha y nos metemos a través de la descendente anterior hasta la coronaria derecha pues podemos hacer lo mismo, podemos hacer escalación de guías retrógradas y cruzar la oclusión, entrar al espacio subintimal que se llama disección y reentrar proximal a la oclusión. Y bueno pues hay este es un camino en donde poco a poco los intervencionismos vamos adquiriendo más habilidades, primero tenemos que pulir la fase anterógrada, luego las skills, las habilidades retrógradas, luego lo que es la disección reentrada y esto es algo que se puede enseñar. Estos son los datos de casos en donde los operadores han recibido proctoring que en donde se ve que que pues el proctoring incrementa la probabilidad de éxito de las oclusiones. Este es un caso de un paciente con isquemia severa inferior en donde tiene una oclusión total de la coronaria derecha, es una oclusión larga que empieza desde aquí, termina hasta acá y esta oclusión hasta hace no muchos años, este paciente muy posiblemente se hubiera quedado con su oclusión toda la vida porque no tiene enfermedad en otro lado. Este... Perdón. Y en esta oclusión lo que hicimos fue utilizar una disección reentrada retrógrada, aquí ustedes pueden ver el catéter guía, aquí estoy a través de la arteria descendente anterior, cruzando por las septales hacia el hecho distal de la coronaria derecha, cruzando la oclusión, aquí disecamos la arteria de manera controlada para unir la guía anterógrada con la guía retrógrada y bueno pues aquí tenemos el resultado final en donde ya podemos recanalizar la arteria. Entonces este es un caso por ejemplo en donde tenemos una oclusión total crónica de la coronaria derecha, aquí ustedes pueden ver una inyección del árbol coronario izquierdo que nutre el hecho distal de esta arteria y la arteria se encuentra totalmente ocluida desde el nacimiento distal a este ramo ventricular hasta prácticamente la cruz. Entonces este es un paciente que hace muchos años seguramente pues hubiera quedado con tratamiento médico porque no existían las herramientas para poder recanalizar este tipo de lesiones tan largas y dos pues realmente nadie mandaría un paciente a cirugía de rabascloreación casi siempre por solo una coronaria derecha, ¿no? Aquí brevemente les comento la intervención, en este caso tuvimos que utilizar un circuito retrógrado, entramos por la descendente anterior, cruzamos el septum y después disecamos la arteria en este segmento de manera anterógrada y retrógrada para poder conectar los espacios y poder conectar las guías y aquí al final, perdón, pueden ver el resultado pues donde podemos ya poner los esténs y este tipo de intervenciones ya las podemos hacer. Algo que es importante comentar es que pues parece que si bien son datos que no son anelatorizados, ¿no? Hay diversos metanálisis en donde el poder abrir las arterias que tienen opciones totales córnicas como en este metanálisis de más de 28 mil pacientes, pues comparando pacientes a quienes se les abren versus a quienes no se les pueden abrir las arterias, en estos 28 mil pacientes pues suele tener una reducción significativa de un 48% en el riesgo de muerte y de un 27% en el riesgo de infarto. Este es un estudio importante que se publicó hace dos años, que es el esfuerzo europeo para ver la utilidad que tiene el intervencionismo de las oclusiones totales crónicas y aquí podemos ver que estos pacientes fueron aleatorizados tanto a tratamiento médico, que es este brazo de acá, o a tratamiento médico con intervencionismo de oclusiones totales crónicas. Los meses al año fueron comparables, esto es algo importante, no le podemos exigir al intervencionismo de oclusiones totales crónicas, algo que no hacen el intervencionismo en otro tipo de situaciones, sin embargo, y como pueden ver aquí, lo que fue el intervencionismo de oclusiones totales crónicas redujo significativamente la cantidad de angina e incrementó significativamente la calidad de vida de los pacientes y ese es el principal motivo por el cual nosotros abrimos las oclusiones totales crónicas, para quitar la angina a los pacientes y darles más calidad de vida. Y bueno, pues esto es un poco la cantidad de angina que tenían antes y después, esto es en el grupo de tratamiento médico, en donde mejora algo y algunos pacientes logran pasar de clase, el número de pacientes de clase 1 se incrementó un poco, pero esto incrementó mucho más en el grupo de intervención y eso es algo que es importante. Y bueno, en este consenso de expertos que se publicó el año pasado, pues hay que reconocer que la principal indicación para hacer un intervencionismo de oclusiones totales crónicas es cuando el paciente tiene angina y tiene angina que es refractaria tratamiento médico. Estos pacientes que limitan su calidad de vida, limitan la cantidad de deporte, su vida deportiva, su vida familiar, etcétera, porque les molesta el pecho o les falta el aire y que tienen por ahí una oclusión que no se ha podido abrir, ellos son los que más se benefician de abrir estas arterias. Otra cosa que también hace el intervencionismo de oclusiones totales crónicas, aunque parece obvio, pero bueno, es importante comentar, es que disminuye la cantidad de isquemia. Aquí se ve en este estudio que fueron 93 pacientes con una oclusión total crónica solamente de la coronaria derecha, pues miren cómo lo que es el tratamiento médico, que es la parte roja, realmente no disminuye la carga de isquemia porque la arteria sigue tapada. Sin embargo, cuando nosotros logramos abrir la arteria, pues la cantidad de isquemia disminuye significativamente y eso es algo que pues de alguna manera y de manera indirecta también disminuye el riesgo de infartos. Y bueno, pues en el momento actual las oclusiones totales crónicas tienen una recomendación en las guías de práctica clínica europea, las más recientes del año 2018, de intervenirse de manera similar a cualquier otro intervencionismo, ¿no? Y esto es lo que nos dice que las oclusiones totales crónicas se deben de ser consideradas como una lesión, como cualquier lesión que no es una oclusión total crónica. Sin embargo, si en la zona donde hay una oclusión vemos una cinesia, pues tenemos que tener evidencia de que hay viabilidad para poderla abrir. Y este es el nivel de evidencia para abrir oclusiones totales crónicas en pacientes con angina que no están respondiendo bien a tratamiento médico o que tienen una gran carga de isquemia, un territorio de isquemia más de un 10% y es un nivel de evidencia B con una clase 2A. ¿Qué intervencionismos, qué tipo de oclusiones se tienen que abrir? Este es un algoritmo útil, ¿no? Y primero partimos de los síntomas. Si el paciente sí tiene angina y en el ecocardiograma vemos que no hay hipocinesia en ese territorio, el abrir esa oclusión está indicado. Si el paciente tiene angina pero tiene una cinesia en ese territorio, primero tendremos que demostrar que el territorio tiene viabilidad antes de proponer abrir una oclusión. Ahora, si el paciente no tiene angina y el paciente tiene un eco normal o esa parte del corazón se mueve normal y la isquemia es pequeñita, menos de un 10%, realmente esto no hay necesidad de enredarnos a proponerle abrir algo, ¿no? Estamos hablando de un paciente asintomático con una baja carga de isquemia, esto se puede tratar bien con tratamiento médico. Sin embargo, si el paciente está asintomático pero tiene una gran cantidad de isquemia silente, pues sí estará indicado y proponer lo que es la revascularización de esta oclusión total crónica. Y bueno, también aquí hay otra indicación que es un poco fuera de las guías, que es aquellos pacientes que tienen arritmias ventriculares, ¿no? Que tienen desfibriladores, que tienen, que están tomando mucha miodarona y esto es porque tienen una coronaria derecha tapada. En donde, bueno, ya tenemos varios estudios, ¿no? Como este es un estudio español, en donde se observa que entre más oclusiones tengan los pacientes, pues más descargas tendrán los pacientes. Entonces vale la pena intentar abrir las arterias para disminuir la carga isquémica, la carga rítmica y por lo tanto la descarga de los desfibriladores. Este es un paciente con hipertensión, diabetes, tiene una buena cantidad de angina, tiene un eco normal, febinormal y un eco 3 positivo anterior inferior para isquemia. Ustedes pueden ver aquí que el paciente tiene la descendente anterior con enfermedad posmoderada, yo diría en este segmento de la descendente anterior. Además ven que tiene hacia acá arriba una oclusión de lo que es la circunfleja y ya se ve que la descendente anterior a través de este colateral apical nutre el lecho distal de la coronaria derecha, ¿no? Aquí lo pueden ver acá y aquí también lo pueden ver y esto pues quiere decir que estamos en la presencia de una oclusión total crónica. Además este paciente tiene una oclusión crónica de la circunfleja que la pueden ver aquí. Esto debería de continuar hacia acá. Y este paciente en un inicio se le propuso y o mandarlo a cirugía o ponerle solo un estente en la descendente anterior, ¿no? Porque era la arteria que no era una oclusión total crónica. Pero bueno, después nos fue a buscar a nosotros en el liste y lo que decidimos hacer con él, aquí pueden ver la oclusión total de la coronaria derecha, lo que decidimos hacer con él es meterlo a un procedimiento de fisiología coronaria para ver la repercusión que tenía la descendente anterior. Algo que es importante es que las buenas colaterales no disminuyen la isquemia. Estas son clasificaciones de la isquemia, perdón, de las colaterales dependiendo del nivel de fisiología. Y miren cómo las colaterales más grandes que son estas que serían CC2, como estas de este paciente, en donde aquí pueden ver que tiene una gran, que la pared inferior está muy bien colateralizada, ¿no? Aquí vemos muy bien cómo se nutre la coronaria derecha. Incluso estas grandes colaterales que sería esta, pues lo más que nos dan es un FFR por ahí de 0.5, 0.6, esto es que son territorios persistentemente isquémicos. Entonces, ah, bueno, y este es otro punto importante, este es un estudio reciente, este es un estudio holandés, en donde lo que hicieron ellos fue a más de 200 oclusiones totales crónicas, les buscaron viabilidad por resonancia magnética y ellos vieron que realmente el tener un infarto transmural de más del 50% realmente era algo raro. Y aquí pueden ver que esto, pues, representaba solamente un 5 o 10% de los casos y que la gran mayoría de las oclusiones totales crónicas, incluso si no tenían buenas colaterales, eran territorios miocárdicos en donde, pues, había una buena cantidad de viabilidad y la función estaba preservada. Y eso tiene lógica porque las oclusiones totales crónicas no son oclusiones agudas como las del infarto agudo del miocardio. Estas son oclusiones que se van gestando gradualmente, gradualmente se va desarrollando la circulación colateral, el miocardio tiene capacidad de entrar en hibernación y esto, pues, lo mantiene viable, aunque puede estar, pues, hipocinético, ¿no? O sea, la definición de miocardio hibernante. Regresando al caso, este es un caso en donde se calculó el score de síntax anatómico 25.5, el score sintax 2 nos dijo que podría haber una equivalencia en mortalidad a 4 años si el paciente era intervenido de manera percutánea o quirúrgica. Aquí ven las 3 lesiones que incluí, que es la de la descendente anterior, la oclusión de la circunfleja y la oclusión de la coronaria derecha. Y, bueno, por guías de práctica clínica, este paciente que tenía diabetes con un score de síntax mayor de 22, realmente para intervención tendríamos un nivel de evidencia A para una clase 3 de no tratar porque podríamos ocasionar daño. Sin embargo, en este paciente, pues, lo que hicimos fue llevarlo primero a una guía de presión de la descendente anterior, que fue claramente negativa. Esto es, aquí no hay esquema inducible, que es lo que vio el eco, sino lo que vio el eco fue un fenómeno de robo coronario, porque gran parte del flujo va robado hacia el territorio de la coronaria derecha. Y al ver que la descendente anterior era funcionalmente no importante, nosotros podemos calcular ahora el score, no solo el anatómico síntax, sino el score funcional, en donde puedo quitar la lesión de la descendente anterior, me quedo solo con las dos oclusiones totales crónicas y ya me quedo con un score de síntax bajo y eso ya las guías de práctica clínica me permiten resolver. Entonces, este paciente lo metimos a un intervencionismo de oclusiones totales crónicas, en donde utilizamos algo que se llama estrategia anterógrada con escalamiento de guías, en donde vamos aquí avanzando filamentos para intentar sortear los diferentes puntos difíciles de la oclusión. Esta es una estrategia para ayudarnos en las oclusiones que se llama scratch and go, que aquí lastimamos la placa intencionadamente para poder entrar al espacio subintimal, que es lo que estamos haciendo aquí, y cruzamos aquí el cuerpo de la oclusión, con las inyecciones del otro lado puedo ver hacia dónde voy, y finalmente, utilizando ultrasonido, podemos optimizar la implantación de estos stands. Y este mismo paciente tenía una oclusión también de la circunfleja, que está pues en un segundo tiempo, la pudimos resolver colocando un stand largo, que es esto que ustedes ven aquí, y el paciente, así llegamos a tener lo que es la revascularización completa. Cierro con otro caso, intervencionismo coronario complejo. Este es un paciente que creo que junta bien la utilidad que tiene tanto la fisiología como la imagen. Este es un paciente de 77 años que llegó por un cuadro de infarto sin elevación del ST, y que tiene un riesgo alto de sangrado porque tiene una leucemia crónica. Realmente yo a este paciente no lo quise, o sea, junto con medicina interna decidimos no pasarlo inicialmente, porque por la gran comorbilidad que el paciente tenía. Sin embargo, durante el ingreso persistió con angina, por lo que lo discutimos tanto con hematología, con medicina interna, y decidimos llevarlo a una estrategia de intervencionismo coronario. Lo primero que pueden ver aquí en su cateterismo es una lesión moderada del tronco de la descendente anterior, del tronco perdón, coronario izquierdo, una lesión moderada de la descendente anterior y una oclusión total crónica focal de la coronaria derecha. Yo inicialmente la verdad es que pensé que el tronco iba a ser funcionalmente muy importante y que podía no tratarlo. Y lo primero que decidí hacer es una guía de presión para ver la cantidad de isquemia que tenía en la punta de la coronaria descendente anterior. Aquí vimos que el IFR, que es la técnica con la que nosotros medimos la caída de presión a través de las arterias de conducción, producí una gran, gran caída de presión. Eso quiere decir que aquí hay una gran obstrucción al flujo en este segmento. Y, por ejemplo, ya tenemos evidencia bastante sólida en donde a más bajo sea el valor de FFR, mayor será la probabilidad de que el paciente tenga eventos. Entonces, bueno, eso es una manera indirecta de saber que este paciente lo íbamos a tener que arreglar porque con una isquemia tan profunda en el territorio de la descendente anterior, pues el paciente iba a seguir con angina o iba a cursar con un gran infarto. Entonces, después lo que hicimos es utilizar una herramienta que se llama SyncVision, que nos permite corregistrar la información de la guía de presión y del IBUS encima del angiograma. Así es como se ve esta información, en donde cada uno de estos puntitos es un punto de la caída de una unidad de presión en la descendente anterior. Y esto fue muy útil porque yo aquí puedo poner stents virtuales en donde puedo resolver segmentos de caída de presión. Y en este caso que quise poner un stent aquí, me di cuenta que todavía había mucha caída de presión en el tronco. Entonces, que esto también lo íbamos a tener que arreglar y eso me cambia completamente mi estrategia y sabía que, bueno, que no iba a poder resolver bien el problema de este paciente tratando solo la descendente anterior, sino que también tendría que extender mi tratamiento hasta el tronco coronario izquierdo. Después de saber que tenía que arreglar todo eso, lo que hicimos fue utilizar el corregistro de IBUS para ver las características de la placa que íbamos a tratar. Aquí pudimos ver que en este segmento, por ejemplo, teníamos algo de calcio, que eso lo íbamos a tener que predilatar bien. Vimos las zonas donde íbamos a poner los stents, las zonas del tronco. Y después hicimos un intervencionismo que se llama The Decay Crush, que es la mejor manera que tenemos de arreglar el tronco como intervencionistas, en donde ponemos primero stents en la descendente anterior, luego en la circunfleja y finalmente otro en el tronco. Recruzamos los stents para hacer como un pantalón de metal y ver lo que estamos haciendo. Y terminamos con esto. Pusimos tres stents en este caso. Y aquí pueden ver el resultado final de este intervencionismo, donde el tronco se ve bastante bien. Y bueno, con esto, con esto, con este caso, pues termino un poco mi contribución, agradeciéndole nuevamente al doctor Preciado por la invitación a participar en su curso en esta edición.